Ayer, 15 de junio, fue el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato de la vejez. Y este año, más que nunca, tenemos que tomar mucha conciencia, sobre todo, porque es un grupo de riesgo, la vejez, y lo han pasado mal en esta pandemia. Han sufrido maltrato, las denuncias han aumentado mucho, y se han vulnerado también muchos de sus derechos. Vamos a conversar sobre este tema con una gerontóloga, es Liliana Tardite, a quien le damos la bienvenida. Liliana, buenos días. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenos días, ¿cómo estás? Un placer, Liliana. ¿Cómo ha impactado esta cuarentena y esta pandemia en los adultos mayores, Liliana? La verdad que si hay algo que tenemos que asociar con la pandemia, es justamente la palabra de adultos mayores, como vos decís, ¿no? Ha impactado de muy distintas maneras. En realidad, nosotros estamos viendo que en general las personas mayores se encuentran bien, y que la gran mayoría de ellos y ellas tienen muchísimos recursos emocionales para afrontar todo esto del confinamiento que nos llevó el COVID-19. Sí. De todas maneras, la ruptura, el quiebre de las rutinas, así como lo vivimos todas las generaciones, ha sido abrupto y bastante sostenido en el tiempo, con lo cual deberemos estar atentos a cómo seguimos transitando este momento, ¿no? Hay personas que realmente han sentido que se han quedado sin un proyecto fuera de la cotidiana y de la rutina dentro del hogar. Y lo decíamos al comienzo, ¿no? Sentimos que se han vulnerado sus derechos. ¿Te acordás de lo que ocurrió en Buenos Aires? Que no les permitían salir, que tenían que pedir permiso. ¿Te acordás que se habló mucho de ese tema? Se sintieron ellos muy dolidos también con esas decisiones. Así es. En realidad, es tal cual como lo planteas, Mercedes, una vulneración de derechos. Incluso sin pensar en esas medidas que realmente han sido tan disruptivas y polémicas, cuando escuchamos todo el tiempo plantear que hay que cuidar a los adultos mayores, que no tienen ellos las posibilidades de discriminar entre las cosas que pueden hacerle bien y las cosas que pueden hacerle mal. Sí. O cuando sentimos hablar de los abuelos tan indiscriminadamente, como si todos tuvieran ese rol social y como si todos tuvieran las mismas posibilidades de cuidarse, ¿no? Ahí estamos vulnerando derechos porque en realidad en el mismo sistema de tutorías que estamos generando para cuidarlos, estamos pensando que tienen minusvalías o que están subordinados al poder de otros. Cuando en realidad las personas mayores nos muestran cotidianamente que tienen, vuelvo a decirte, muchos recursos emocionales para cuidarse en el tránsito de esta pandemia. ¿Por qué no cuesta? Perdón, Liana. Discúlpame. De hecho, cuando vemos principalmente en los primeros tramos del confinamiento que la policía tenía que actuar para resguardar de alguna manera que nos cuidáramos en la comunidad, no hubo caso de personas mayores que estuvieran en la calle porque sí. Claro. Es así. Estaba pensando, Liliana, ¿por qué nos cuesta tanto ponernos en su lugar, no? Como si uno no pensara que todos vamos a llegar a esa edad. Se menosprecia su rol en la sociedad. Se menosprecia su rol y por eso, como vos decías en un comienzo, la necesidad de que haya una fecha para conmemorar y tratar de sensibilizarnos como comunidad en este sentido. Realmente vamos a lograr una sociedad para todas las edades, como lo plantea la ONU, una sociedad inclusiva cuando generemos un mejor trato a todas las generaciones. Pareciera que hay un núcleo de ideas que hacen suponer que las personas mayores tienen menos derechos simplemente por una cuestión asociada al paso del tiempo. Claro. Y por eso hay una negación. Vos fijate que permanentemente se hace referencia en lo cotidiano a la edad como un problema. Pareciera que envejecer es lo que está castigado en este tipo de sociedades. Cuando en realidad envejecer es un logro. Tiene que ver con la posibilidad psíquica, la posibilidad biológica incluso, para llegar a transitar el tiempo. Pero de todas maneras nuestra sociedad sigue siendo muy viejista. Y cuando digo viejista digo, hay como ideas tan estereotipadas de lo que es ser persona mayor hoy, de lo que es ser un viejo, de lo que es ser una vieja, que por ahí nos impide anticipar nuestro propio envejecimiento. Y esas ideas estereotipadas poco tienen que ver con la realidad que viven nuestras personas mayores. Sí. Nosotros vemos, por ejemplo, en el espacio Ilia, la vitalidad, la energía, la disposición que las personas tienen para aprender permanentemente. Menciono el Ilia porque es la institución donde estoy habitualmente, pero en realidad esto sucede con los centros de jubilados, con el PEAM, con las distintas organizaciones que trabajan en la ciudad con personas mayores. Sorprende permanentemente las ganas de seguir desarrollándose. Es así. Por eso queríamos que no pasara desapercibido este día, que realmente sirva, como se llama esta conmemoración, el día de la toma de conciencia sobre la vejez, ¿no? Que nos sirva para todos, para abrir los ojos y ponernos más en el lugar del otro, esa famosa palabra empatía que tanto hablamos en esta cuarentena, que también se haga sentir en esta edad. Liliana, te agradecemos muchísimo por este tiempo. Muchísimas gracias, fue muy valioso escucharte. Te agradezco mucho, Mercedes, y está buenísimo que podamos entre todos militar este tema, porque vuelvo a decir, es por las personas mayores de hoy, pero también por todos nosotros que vamos envejeciendo. Es así. Necesitamos militar un mejor envejecimiento. Es así. Te abrazamos. Un beso grande. Muchas gracias.